Música Consejero, necesito de vuestra ayuda Música Luego una larga búsqueda por Google, por sus contactos de WhatsApp con los grupos de Facebook Llegan donde reencontrándole distintos atesandos encontrados Bien, mi rey, he encontrado el más confiable ¿A quién te recomiendo? Al taller de algo Oh, entonces, mañana mismo iré un montón de algo Mañana lo acompañaré mi rey Al día siguiente, el rey para el taller de algo con su guardia Mi amigo, ¿qué tiene el segundo? Me van a tener el taller, ¿a qué se debe solicitar? Quiero que me hagas una pregunta, ¿a qué se debe solicitar? Claro, mi señor Tengo tu trabajo, pero lo cancelaré Ustedes segurán el brazo porque sí Tengo aquí un guante de oro Para mí, no quiero que solo tengan mi parte No pasará ni siquiera nada Tiene siete días para ver Claro, perfecto O si no, asumirá las consecuencias Pasados unos días, el rey ansioso por su corona nueva Llama a su consejero para saber sobre su espléndida corona Sin aún saber que lo habían estafado Consejeros, feliz Sí, a la sala de mundial ¿Qué sucede, su majestad? Eh, tú, mi gran consejero que me acompañó de un diario ¿Era para hablar de la idea? Sí, su majestad, la verdad ya está en pie ¿Y yo? ¿Por qué no fui? Ah, de verdad, que la respuesta es alguien por el rey Claro, de seguro fueron a unos burleros y sus penadores Cállense, con los mandos de capital El silencio, ¿no? Ahí sí Como dijo El consejero más leal, justo a su compañero, hace la entrega de la corona al rey Mientras, ¿quién te se me encanta? ¿De qué más ni idea? Oh, es que no, aquí el artesano Me ha engañado con el oro Se lo rige Busquemos a alguien que pueda comprobarlo A lo mejor se me entiende a este medio Matemos Sí, matemos Largo de aquí, déjenme pensar Luego de pensar durante la tarde, recuerda que un ingeniero matemático le dé un favor Caballero La orden son los que están Ya, matos, es corta Corta, feliz ¿Todo bien decirles algo? Sí, señor Diremos donde al Químedes, a quien me corrobore Le faltan menos horas a la primera Está bien, son los que están Bueno, ya, continuamos la subvención Después del mismo momento Mientras va al rumbo Ahí comienza a pensar mil maneras de cómo matar al artesano al tajador ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Bueno, ya, continuamos la fundación ¡Oh, bueno! ¿No Puedes hacer lo que más me lo creo Eh... Eh... ¿Quieres entrar aquí en el Mejero? Bueno, pues, eh... ¿Qué le estoy? ¿Qué le estoy? Pero no importa, al final ya hablo ahí ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasa! ¡Pá rápido! Por lo que si tenemos dos puertas llenas de agua, y tenemos tu corona y tu coche que deben ser la misma lentidad de mazo, al convertirlos en la fuente, debería salir la misma lentidad de agua. Pero, como se puede ver claramente cómo se le corta el agua por el lado, vamos a ver ese maldita artesano. Caballero, anda a buscar al artesano algo. ¡Verdugo! Prepárate, que ahora vas a decapitar a un hombre. ¡Te ha fallado el rey! ¡Te ha fallado el rey! ¡Que yo no tengo a primir! ¡Alguien! ¿Qué lo has hecho? ¡Que lo has hecho! ¡Que lo has hecho! ¡Si! ¡Perdón, mi imaginá tenía que encontrar de alguna manera! ...de la quinta al papel! ¡El lámiz con el tío... ¡El lámz! ¡Agelón! ¡El tubo! ¡Pasar y cortarle la cabeza a este ladrón! ¡Míganle! ¡Gracias! ¡Gracias!